Hay información oficial del Gobierno de Río Negro sobre el accidente de tránsito que le costó la vida a una funcionaria del Gobierno y herida a diversas consideraciones a otros tres trabajadores del Estado rionegrino. Dice el Gobierno de Río Negro de manera oficial. En un accidente de tránsito falleció un integrante del Gobierno Provincial. Un equipo de la Secretaría de Articulación y la Subsecretaría de Protocolo del Gobierno de Río Negro protagonizó un accidente de tránsito en el que perdió la vida la Subsecretaría de Protocolo Florencia Martín. Por razones que se tratan de establecer, la camioneta en la que se trasladaban desde Bariloche hacia Viedma luego de cumplir tareas en la zona andina colisionó con otro vehículo sobre la Ruta Nacional 23 con un posterior vuelco. En el vehículo oficial se trasladaban además el Secretario de Articulación del Gobierno Mariano Ferrari y otros dos hombres, todos se encuentran fuera de peligro y recibieron heridas de distinta consideración siendo trasladados en estos momentos hacia la capital provincial luego de ser atendidos en el Hospital de Ingeniero Jacobazzi. Repito, esta es información oficial del Gobierno de Río Negro. La Comunidad de 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 la